gracias por sintonizar otro episodio hoy tengo una colección de clips que van desde pez espada y pescadores hasta personas de 100 años activas que podrían dejarte boquiabierto gato o skinwalker me creería si te dijera que vi este vídeo al menos una docena de veces antes de opinar sobre él quiero decir cuando comienzas a ver el clip la criatura en él parece un perro pero en cuanto hace zoom no está seguro de lo que estás mirando parece ser mitad perro mitad humano aaron al ver este clip gritó skinwalker al observar la grabación ahora entiendo por qué pensaría eso pero realmente es un skinwalker julius nuestro científico dice que esto no es más que un gato sarnoso para apoyar su argumento señala que el gato es lo único borroso en el metraje y todo lo demás es claro agrega que si realmente fuera un skinwalker el clip no habría sido manipulado digitalmente para que el animal se viera borroso como siempre julius suena lógico pero aaron piensa que los skinwalkers pueden tener algún tipo de superpoder que los hace visibles en cámaras de ahí la imagen borrosa de la criatura habiendo escuchado a ambos lados ellos quieren que me decida pero pensé en dejárselo a ustedes qué piensan ovni o fenómeno natural a continuación tenemos un vídeo que fue tomado por unos hombres en el mar ellos vieron un extraño tubo transparente que se extendía desde el cielo hasta la superficie del agua naturalmente quedaron desconcertados por lo que vieron y al ver el clip yo también el tubo aparentemente claro y brillante se extendía desde las nubes hasta el océano en una exhibición surrealista y casi de otro mundo nadie puede decir con certeza que es este tubo transparente ni que podría estar haciendo es un fenómeno enigmático que ha dejado a todos rascándose la cabeza la grabación ha llamado la atención con varias teorías circulando en internet uno de los comentaristas en la publicación original afirmó que hay un ovni sobre la nube succionando agua del océano a través de ese tubo en esta era de conversación sobre alienígenas e interés creciente en fenómenos extraterrestres quién podría decir que este comentario no es correcto pero tengo preguntas porque necesitarían agua de nuestro planeta bueno quizás sea para investigación y pensándolo bien la idea de un ovni usando una tecnología tan avanzada para extraer agua del océano es tan plausible como cualquier otra explicación dada la falta de evidencia concreta que piensan ustedes creen que podría haber una explicación más lógica o este vídeo sugiere algo más allá de nuestra comprensión actual hormiga de gestos hemos visto criaturas extrañas pero ninguna se ha parecido a esta lo primero que se me vino a la mente cuando la vi fue spider-man con el traje negro de venom pero eso es ficción y esto es la vida real después de unos segundos veo el resto de la criatura al menos la mitad de ella y debo decir que no es en absoluto lo que esperaba parece una hormiga y al mismo tiempo no quería creer que esto era real pero ella parece gritar tú también lo notas o sólo estoy siendo escéptico déjame saber tus opiniones en la sección de comentarios avión o alienígena imaginen estar conduciendo y ver a todos detenerse y salir de sus autos con sus teléfonos en la mano intentas ver que les intriga tanto y luego ves esto pero ni idea a mí no se mueve quiero decir que otra cosa podría ser eso definitivamente no es un avión boeing ni ningún otro tipo de avión al que estemos acostumbrados definitivamente tiene que ser de origen alienígena quiero decir tiene esa vibra y la gente no saldría de sus autos a grabar un avión ordinario a menos que el vídeo esté manipulado a arón no lo cree así y julius se negó a comentar porque pensó que estábamos siendo ridículos tú ya has visto el vídeo qué piensas que está pasando aquí alimentos extraños realmente necesito su ayuda con esto estaba cocinando espinacas y una de las hojas comenzó a inflarse y no estoy seguro de si eso debería pasar parece como si fuera de plástico alguien podría decirme qué es esto qué está pasando con nuestra comida hay varios vídeos de personas encontrando artículos de apariencia extraña aquí tenemos un clip de un hombre que estaba cocinando espinacas cuando esto sucedió el vegetal comenzó a hincharse esto no es el comportamiento normal de una espinaca en otro caso alguien compró un aguacate y al cortarlo encontraron esto el aguacate era de plástico la persona incluso retorció la rebanada y aún tenía ese aspecto de plástico no se aplastaba sino que se retorcía como si fuera de plástico aquí tenemos otro una mujer compró pechuga de pollo en la tienda y mientras preparaba un trozo notó fragmentos de vidrio en el pollo otra persona compró queso y esto fue lo que pasó en lugar de derretirse bajo el fuego el queso se puso más duro qué está pasando con las empresas de manufactura de alimentos qué pasa con sus productos desde frutas y vegetales de goma hasta vidrios en el pollo estos incidentes plantean serias preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y la integridad de nuestro suministro de alimentos antes de continuar con el vídeo dale me gusta suscríbete a nuestro canal y pulsa el icono de la campana para seguir viendo nuestros increíbles contenidos objeto extraño estas imágenes fueron captadas por un observador en la oscuridad un objeto de aspecto extraño con luces fue avistado en el cielo el objeto en sí no es visible sólo se pueden ver las luces lo que dificulta determinar qué es las luces parecen estar dispuestas en un patrón que sugiere una estructura pero la oscuridad oculta cualquier forma o detalle definitivo algunas personas creen que es un ovni señalando la formación y el comportamiento inusual de las luces como evidencia de algo de otro mundo sin embargo los escépticos creen que podría ser una proyección de rayo azul una tecnología que según se dice crea hologramas realistas en el cielo qué piensas pescado crudo no todos los días te encuentras con alguien haciendo lo que esta mujer está haciendo no estoy seguro de si pueden ver bien pero esa mujer en realidad está comiendo pescado crudo la persona que subió este vídeo a internet pensó que se estaba comiendo a una paloma pero no es pescado crudo varias personas han dicho que no hay nada de malo en esto sin embargo la gran pregunta es realmente esto es cierto esta persona por ejemplo piensa que no es diferente al sushi y muchos están de acuerdo con ella qué piensas te consideras un temerario o conoces a alguien que lo sea alguno de ustedes estaría dispuesto a intentarlo escalera al cielo si esa es una mujer subiendo unas escaleras que bien podrían llamarse las escaleras al cielo ahora podría decirles dónde está esto y por qué es así pero pensé que lo haríamos interactivo cuál de ustedes sabe de dónde es este vídeo y por qué las escaleras son así si alguien da la respuesta correcta tal vez sólo tal vez podrías tener una prenda con tu nombre suponiendo que harón también esté de acuerdo que gane el mejor hombre o mujer entidad extraña un hombre estaba conduciendo de regreso a casa una noche cuando vio algo delante de él en el cielo era una figura oscura flotando de manera inquietante la figura no parecía humana sólo tenía una extraña forma de entidad oscura suspendida en el aire tenía un aspecto casi translúcido lo cual aumentaba su apariencia espeluznante el hombre asustado condujo lentamente bajo la entidad tratando de entender lo que estaba viendo y luego se apresuró a regresar a casa tan rápido como pudo en situaciones como ésta julius probablemente lo descartaría como sólo un trozo de tela atado ahí pero no había indicios de cables ni de nada que lo sostuviera además no se balanceaba como lo haría una tela con el viento aaron cree que esto es algún tipo de entidad su extraña apariencia y la forma en que flotaba sin ningún soporte visible dificultan explicarlo como algo común qué piensas criatura extraña un hombre estaba en casa una noche detrás de su computadora y estaba grabando cuando su cámara captó algo espeluznante en la ventana detrás de él parece que el hombre también lo vio porque rápidamente se levantó y salió para verificar si lo que vio aún estaba ahí pero cuando llegó ya no había nada sé lo que estás pensando qué fue lo que vio echemos un vistazo más de cerca a las imágenes en cámara lenta era una cabeza grande pálida y con aspecto alienígena con enormes ojos negros que miraban directamente al interior de la habitación a través de la ventana tan pronto como el hombre notó a la criatura ésta desapareció rápidamente sin dejar rastro el avistamiento duró sólo unos minutos pero fue suficiente para dejar una impresión duradera el rostro de la criatura era inconfundible liso casi sin rasgos excepto por esos enormes ojos negros y sin parpadear la reacción del hombre fue inmediata y comprensible ver algo tan extraño y perturbador haría que cualquiera se lanzara a investigar sin embargo cuando salió la figura misteriosa había desaparecido sin dejar evidencia de su presencia algunos piensan que el hombre estaba grabando en ese momento suena algo demasiado conveniente lo que los lleva a creer que este clip es falso qué opinas tú marlin azul alguna vez has visto un pez espada atacar a un humano no bueno nuestro siguiente vídeo te mostrará que su nombre no es solo de adorno estos hombres estaban en el mar pescando cuando sucedió algo inesperado uno de ellos había enganchado un pez y estaba enrollándolo pero el pez comenzó a saltar salvajemente dentro y fuera del agua antes de que se dieran cuenta el pez estaba dentro del bote agitándose furiosamente la conmoción fue intensa mientras el pez se movía por toda la cubierta fue un momento crítico ya que este pez tenía una boca puntiaguda y era bastante grande lo que podría haber causado lesiones graves uno de los hombres perdió el equilibrio y casi cayó al agua pero afortunadamente aterrizó de nuevo en el bote sé que mencioné un pez espada antes pero este no lo es a pesar de su apariencia similar en realidad se trata de un marlin azul los marlins azules son conocidos por su increíble fuerza y agilidad lo que los convierte en un verdadero desafío cuando los atrapan sus largos y afilados picos pueden ser peligrosos haciendo que encuentros como éste sean arriesgados si me preguntas tuvieron mucha suerte de haber escapado de este encuentro sin que nadie resultara gravemente herido no cabe duda de que la experiencia los dejó tanto emocionados como temblorosos cangrejos ojos estos vídeos fueron tomados en la isla de navidad y lo que están viendo no son hormigas sino millones de cangrejos que migran desde el agua hacia la isla estos cangrejos son tan pequeños que a primera vista podrían parecer arañas pero definitivamente son cangrejos la isla de navidad es famosa por este increíble fenómeno natural cada año millones de cangrejos rojos se desplazan desde el bosque hacia el océano para reproducirse durante esta migración los cangrejos cubren la isla convirtiendo los caminos las playas e incluso jardines en un mar de color rojo en movimiento en los vídeos pueden ver cómo se aglomeran en cada superficie disponible a pesar de su pequeño tamaño su gran número crea una escena fantástica es como si el suelo estuviera vivo y en movimiento es una vista fascinante y ligeramente inquietante ya que estas diminutas criaturas parecen abrumar todo a su paso los cangrejos son impulsados por un fuerte instinto de reproducción abandonan sus madrigueras en el bosque y se dirigen hacia el mar para depositar sus huevos esta migración masiva es desencadenada por el inicio de la temporada de lluvias que proporciona las condiciones de humedad que necesitan para sobrevivir en su travesía la huella de dios en sudáfrica hay un fenómeno notable conocido como la huella de dios una enorme huella incrustada en granito la huella está increíblemente bien definida muestra claramente la forma de los dedos el arco y el talón lo que hace que se parezca a un pie humano pero a una escala gigantesca el tamaño de la huella sugiere que si perteneciera a una criatura similar a un humano éstas serían más grandes los geólogos han adaptado el granito en el que se encuentra la huella y estiman que tiene millones de años de antigüedad esto implica que la huella se hizo mucho antes de que se pensara que los humanos existían en la tierra esto confirma que es real los mitos y leyendas de varias culturas alrededor del mundo que hablan de seres gigantes bueno es difícil decirlo pero estas historias podrían tener sus raíces en eventos o criaturas reales de la historia que piensas objeto colorido estas imágenes fueron tomadas este año en orlando florida donde un hombre avistó un objeto colorido casi transparente con forma de diamante en el cielo el avistamiento ha generado bastante debate algunas personas están convencidas de que es un ovni o un objeto extraterrestre visitando la tierra la forma única del objeto sus colores vibrantes y su apariencia semitransparente son muy inusuales lo que ha llevado a muchos a creer que debe ser de origen alienígena por otro lado los escépticos argumentan que esto podría ser simplemente una proyección holográfica con los avances de la tecnología que permiten crear imágenes tridimensionales realistas en el cielo esto es cada vez más posible en algunos eventos han utilizado esta tecnología proyectando imágenes visuales detalladas y llamativas para captar la atención del público las características inusuales del objeto su transparencia y la forma en que parece brillar y cambiar de color podrían ser indicativos de una proyección holográfica de alta calidad también existe la posibilidad de que el proyecto blue beam sea responsable pero nuevamente podría estar exagerando las cosas que piensan que está sucediendo aquí se dice que hay muchos secretos en este mundo que la gente común no conoce y no puede entender billete de 100 euros un ejemplo intrigante involucra a este hombre que tomó un billete de 100 euros y lo puso bajo un microscopio primero amplió la imagen del puente y justo encima del puente notó un pequeño objeto en forma de disco que parecía notablemente similar a un ovni intrigado continuó examinando otras partes del billete cuando amplió la descripción del color correcto del número 100 en la esquina del billete vio y se encontró algo aún más sorprendente la cabeza de un alienígena con grandes ojos negros al explorar más encontró extrañas marcas verticales en otro lado del billete estas marcas se asemejan a la lluvia digital de números de la película matrix con una línea que las cruza verticalmente estos fueron sólo algunos de los detalles inusuales que descubrió aunque no sé qué tan creíbles son estos hallazgos si estos símbolos e imágenes están realmente presentes en el billete de 100 euros esto plantea muchas preguntas como por qué se colocarían tales imágenes allí qué propósito cumplen están destinadas a transmitir un mensaje a aquellos que lo sepan o son simplemente una forma de expresión artística además si tienes uno de esos billetes en casa podrías verificar si el tuyo tiene las mismas características puerta en movimiento semana cuidado de ayudar cuidado mano que que hizo mano caralho man que hizo bicho caralho man mano que que es tarde en la noche en una zona tranquila la policía fue llamada por residentes que escuchaban ruidos de golpes provenientes de un edificio preocupados se equiparon tomaron sus armas y fueron a investigar como pueden ver en el vídeo ya era bastante tarde cuando llegaron y el sonido de golpes continuaba resonando en la calle provenían de una puerta que se abría y se cerraba repetidamente uno de los oficiales se acercó con cautela a la puerta entrando primero mientras los demás lo seguían la persona que estaba filmando también entró y volteó para ver si había alguien detrás de la puerta causando el ruido pero no había nadie no soplaba el viento y la puerta era de madera pesada mientras estaban allí la puerta continuaba su inquietante movimiento crujiendo y golpeando sin que se viera ninguna fuerza actuando sobre ella los oficiales revisaron los alrededores buscando algún indicio de manipulación o causas naturales pero todo parecía normal después de un rato las cosas se pusieron realmente extrañas lo cual asustó a los oficiales quienes intentaron salir del lugar rápidamente la cámara corporal de uno de ellos captó algo inquietante en la zona solo vemos un rostro pero no sabemos qué es pudo esta presencia haber estado detrás de todo esto o estamos interpretando más significado del que deberíamos te dejo la decisión a ti niña poseída ahora hablando de posesión se dice que esta chica de aspecto extraño está poseída ha estado en este estado durante meses y a pesar de los esfuerzos de numerosos sacerdotes y sanadores espirituales nadie ha podido ayudarla su apariencia ha cambiado drásticamente en este tiempo su rostro ha adquirido un tono casi inhumano sus dientes se han transformado luciendo afilados y antinaturales sus ojos tienen un brillo vidrioso como de otro mundo lo cual añade a su apariencia inquietante lo que es aún más perturbador es su comportamiento con frecuencia grita aparentemente de dolor o terror lo que provoca escalofríos en quienes la escuchan estos arrebatos son impredecibles y aumentan el miedo que rodea su condición su familia y amigos están desesperados y han intentado todo lo que se les ocurre para ayudarla desde rituales religiosos tradicionales hasta tratamientos médicos modernos pero nada parece funcionar en el vídeo hay un hombre rezando por ella e intentando expulsar al demonio o lo que sea que la atormenta cuanto más lo intenta el hombre más grita ella al final nada funciona la comunidad queda en un estado de miedo y confusión sin saber qué hacer algunas personas creen que realmente está poseída por una entidad demoníaca señalando sus rasgos inhumanos y su aterrador comportamiento como evidencia los escépticos por otro lado sugieren que podría haber una explicación médica o psicológica para su condición tú qué opinas ballena enorme a continuación tenemos un vídeo tomado en la costa de new hampshire algunos barcos pesqueros estaban en el mar cuando algo increíble sucedió el clip muestra un barco adelante y de repente una enorme ballena emerge del agua y choca contra él el impacto es poderoso haciendo que el barco se hunda casi instantáneamente en el agua es una escena dramática y peligrosa afortunadamente nadie resultó herido naturalmente una colisión con un animal marino tan grande debería causar lesiones graves o algo peor pero parece que esta vez tuvieron suerte las ballenas son criaturas magníficas pero también pueden ser impredecibles especialmente cuando emergen en la superficie del agua este vídeo sirve como recordatorio del inmenso poder de la naturaleza y la importancia de tener precaución en el mar los pescadores de otros barcos deben haber quedado sorprendidos al presenciar un evento tan intenso este tipo de encuentro no sólo es peligroso sino también raro convirtiéndolo en un momento que probablemente nunca olvidarán robot inteligente en el vídeo se puede ver al robot manejando en la prueba con una precisión y eficiencia notables es fascinante verlo moverse sin esfuerzo como un chef profesional sin embargo algunas personas no creen que sea real argumentan que el vídeo podría estar mejorado con efectos especiales para mí aunque este vídeo en específico no sea real creo que no estamos muy lejos de que se convierta en una realidad con todos los avances tecnológicos que estamos viendo tú qué opinas entidad desconocida qué haría si escucharas un ruido extraño mientras exploras la naturaleza si tu respuesta no fue salir corriendo tal vez deberías ver a un psicólogo definitivamente no hay manera de que sea seguro investigar el dueño de este vídeo sin embargo piensa de otra manera al oír un ruido misterioso debajo de un grupo de rocas se acercó para investigar y grabar ahí observamos lo que ve el problema ahora es que no estamos seguros de lo que está viendo podría ser un alienígena una entidad extraterrestre o quizás un animal terrestre conocido que se ocultaba para no ser filmado bueno no podemos afirmar con certeza que es pero al menos nos alegra que no haya intentado rescatarlo quién sabe lo que podría haber desatado en nuestro confuso mundo guardián de la cueva en plena noche bajo un manto de árboles un valiente grupo de aventureros se embarcó en una misión su aliento es visible en el aire su viaje está envuelto en secreto la oscuridad del bosque amplifica cada sonido y el crujir de las hojas armados con fósforos sus pequeñas antorchas parpadean como frágiles brasas ofreciendo destellos del abismo al acercarse a una cueva siniestra su boca parece un portal hacia un reino no destinado para los ojos humanos la débil luz baila revelando una figura fantasmal que custodia la entrada este misterioso guardián parece una criatura con extremidades similares a una especie de ave desconocida que vacila al borde de la cueva su intención permanece como un enigma oculta en su silueta negra y con un aura de conocimiento prohibido la entidad se mueve con cautela quizás para proteger los secretos ocultos dentro de las antiguas paredes de la cueva hay una tensión no expresada un acuerdo silencioso entre los exploradores y este guardián de otro mundo es esta entidad del legendario duende de la cueva o la esquiva figura de tu minake entrelazada con las narrativas escalofriantes del folclor si me puse todo shakespeare contigo pero qué piensas que es cuéntanos en la sección de comentarios figuras peculiares en este vídeo nos encontramos en la inquietante compañía de dos figuras peculiares con su largo cabello negro cayendo como un velo sobre su cara su comportamiento está lejos de ser normal ya que se mueven de una manera extraña en cuatro patas desafiando las normas evolutivas y sociales de la humanidad lo que realmente hiela el alma es la horripilante escena a la que parecen enfrentarse parecen estar devorando la carne de un ciervo muerto las especulaciones se disparan con teorías oscuras y perturbadoras podría ser una reunión macabra de cuerpos sin vida que insinúa un apetito siniestro por carne humana el término comedores de personas pesa en el aire evocando imágenes de un horror indescriptible que desafía la razón cuáles son tus opiniones sobre esta escalofriante escena es un vistazo a lo sobrenatural o hay una explicación más lógica comparte tus ideas y teorías en los comentarios pues este es un enigma que exige nuestra curiosidad colectiva criatura extraña a continuación visitamos la india donde un grupo de amigos tuvo un encuentro desconcertante una noche al encontrarse con una criatura extraña en su camino en el vídeo podemos ver que esta inusual entidad tenía extremidades similares a las humanas pero de alguna manera se mantenía sobre las cuatro extremidades como un acróbata sus características más llamativas incluyen una cabeza calva y algo que parecía una barba en su barbilla o quizás en su cabeza es difícil de decir dada la configuración de su cuerpo evidentemente la criatura es diferente a cualquier cosa que hayamos visto y su apariencia indudablemente plantea muchas preguntas aunque los escépticos podrían sugerir que se trata de un engaño o de un resultado de edición de vídeo creativa no se puede negar que incluso si fuera ese el caso sigue siendo espeluznante pero tú qué piensas es una farsa o algo real cuéntanos en la sección de comentarios árbol fuente alguna vez has oído hablar de un árbol que puede saciar tu sed bueno en un rincón de montenegro existe un antiguo árbol de morera que ha desconcertado a las personas durante más de un siglo este árbol no es un árbol común es un árbol fuente por más de 100 años ha estado brotando agua sin ningún tipo de instalación o técnica artificial y la gente de allí lo considera sagrado finalmente los botánicos han descubierto el misterio detrás de este fenómeno explican que el agua subterránea ha creado presión empujando el agua por el tronco y saliendo a través de sus grietas hasta meterse por un agujero a unos pocos pies del suelo pero espera hay más como si un árbol fuente no fuera suficiente otro árbol sorprendió a unos leñadores al verter un chorro de agua el equipo de madereros pensó que iban a conseguir madera pero en cambio recibieron una presión de agua lodosa que salía de un agujero en su tronco el árbol fuente se ha convertido en un lugar sagrado para la gente de montenegro y con razón es una maravilla natural que sigue desconcertando y asombrando tanto a los científicos como a visitantes quién sabe qué otros misterios nos brinda la naturaleza descubriremos más árboles fuente como este muñeca que cobra vida por eso no me meto con muñecas pueden ser bastante inquietantes alguien decidió revisar los latidos de una muñeca y sorpresa registró un latido es un poco extraño y plantea muchas preguntas como es posible que una muñeca muestre signos de vida es como una escena sacada directamente de una película de chucky verdad muñecas que cobran vida y muestran signos vitales es algo digno de una pesadilla pero bajemos un poco el drama tal vez haya una explicación lógica como algún tipo de artilugio tecnológico o un fallo en el dispositivo que detecta los latidos o quien sabe tal vez chucky tenga primos por ahí guante en el hielo tenemos un hallazgo desconcertante después de una tormenta de nieve parece la mano de alguien atrapado en el helado río es natural que cualquiera que lo vea piense que alguien se está ahogando e intente ayudarlo a medida que la persona detrás de la cámara investiga y toca suavemente el guante las cosas toman un giro inesperado resulta que no era una mano en absoluto sino un guante que parecía haberse desinflado al ser retirado del agua esto dejó a todos rascándose la cabeza confundidos no es extraño que podría haber causado que este guante imitará una mano emergiendo del agua helada solo para desinflarse después fue algo relacionado con lo paranormal o simplemente tiene una explicación lógica o quizás es un truco visual de la era digital o una muestra de lo extraordinario señor fantástico aquí vemos a un hombre extraño de brazos tan largos que prácticamente tocan el suelo por otro lado el mundo digital no es ajeno a las ilusiones y engaños donde la habilidad en edición puede crear imágenes que desafían nuestra comprensión de la realidad a medida que el vídeo circula en internet escepticismo y asombro se entremezclan podría ser esto una representación real del señor fantástico o es producto de una edición ingeniosa y manipulación visual los brazos alargados despiertan curiosidad y tal vez un toque de incomodidad al pensar en una bofetada que podría enviarte a otra dimensión ramo girador alguien visitó un cementerio recientemente y fue testigo de algo bastante inquietante en una de las tumbas había dos ramos de flores cuando el viento soplaba suavemente las flores parecían moverse un poco pero de repente uno de los ramos comenzó a girar los cementerios ya son lugares inquietantes llenos de misterio y un aire de lo sobrenatural la imagen del ramo girando no ayuda a disminuir el escalofrío asociado al lugar es difícil creer que sólo el viento haya causado este inusual movimiento podría ser un fenómeno natural o hay algo más sobrenatural en juego tal vez fue una señal un mensaje del más allá o simplemente una ocurrencia inexplicable qué crees que pudo haber causado que el ramo girar danos tus geniales ideas y explicaciones en la sección de comentarios movimiento de manos ahora cambiando de tema prepárate para lo inusual en este vídeo podemos ver a una persona mostrando algunos movimientos de manos realmente extraños me refiero a dedos que pueden contorsionarse y doblarse de una forma que desafía lo común observa lo tú mismo esta persona tiene la asombrosa habilidad de girar toda su palma hacia atrás no es un truco de manos cualquiera eso es seguro surge la especulación sobre si esta habilidad única es el resultado de una mutación genética una condición anatómica inusual o quizás una habilidad adquirida mediante práctica y entrenamiento de flexibilidad mientras que algunos pueden ver esto como una rareza o una anomalía intrigante otros podrían apreciarlo como un testimonio de las asombrosas variaciones que pueden existir dentro de la forma humana serpiente camuflada mientras exploraban el corazón de la jungla alguien se topó con una rama de árbol peculiar alrededor de la cual había una extraña criatura retorciéndose y enroscándose constantemente en la corteza sin embargo al prestar atención te das cuenta de que es una serpiente sus colores combinan tan perfectamente con el árbol que puedes pasarla por alto fácilmente el camuflaje de la criatura era tan perfecto que su forma serpentina se fusionaba a la perfección con la rama sin embargo su cabeza estaba oculta dentro de los intrincados bucles y espirales que formaba lo que hacía imposible identificar qué tipo de serpiente podría ser alguien sabe qué tipo de serpiente es esta es una especie rara o algo completamente nuevo para la ciencia por favor edúcanos en la sección de comentarios accidente de ovni en rusia según los informes un supuesto ovni cayó en rusia en 1937 involucrado a seres extraterrestres y algunos de sus cuerpos fueron recuperados del lugar del accidente sin embargo estos seres ya estaban muertos inicialmente el incidente se mantuvo en secreto pero con el tiempo la gente comenzó a hablar sobre él y surgieron algunas imágenes que se cree son evidencia del suceso en el vídeo se muestra el cadáver de un ser tendido en el suelo curiosamente el ser parece tener una apariencia inquietantemente similar a un cuerpo humano demacrado en lugar de la imagen de un alienígena que solemos ver en las películas las características físicas del ser incluyen dedos largos una gran cabeza y un cuerpo alargado el vídeo ha generado mucho debate en internet con varias personas en la sección de comentarios sugiriendo que tal vez el ser no es alienígena después de todo este incidente es uno de los muchos que han alimentado la especulación sobre la existencia de vida extraterrestre y posibles interacciones con los humanos aunque la verdad sobre este incidente puede que nunca se conozca por completo sigue siendo intrigante tú qué opinas es este un alienígena real o solo un engaño vídeos de ovnis cómo podría estar completo el episodio de hoy sin múltiples vídeos de ovnis este vídeo fue compartido en internet sin información sobre su ubicación la persona que grababa estaba caminando a casa una noche cuando notó algo volando sobre una de las casas del vecindario era una nave y las luces en ella definían su forma redonda parecía que la nave estaba aterrizando en la casa por su tamaño es demasiado grande para hacer algún tipo de dron y el movimiento de suspensión parece estar más allá de la tecnología actual de drones algunos espectadores especularon que podría ser una nave militar experimental mientras que otros creían firmemente que era una nave extraterrestre si mantienes una mente abierta te darás cuenta de que esto no es muy diferente de lo que vimos anteriormente están pensando lo mismo que yo creen que estos vídeos están relacionados déjame saber tus opiniones en los comentarios esferas rosadas en el 2018 en el reino unido alguien captó unas imágenes de extrañas esferas rosadas flotando en el cielo nocturno estas luces misteriosas se desvanecieron dejando perplejos e intrigados a los espectadores luego en el 2021 las mismas esferas brillantes fueron vistas de nuevo esta vez en españa lo que generó aún más especulación estas esferas no pueden ser luciérnagas ya que son mucho más grandes y están más altas en el cielo los testigos las describen como inquietantemente hermosas y de otro mundo sé que suena contradictorio pero es la misma sensación que me da al verlas la reaparición de estas esferas en diferentes lugares con años de diferencia plantea muchas preguntas es este algún tipo de tecnología avanzada un fenómeno natural que aún no entendemos o tal vez algo aún más extraordinario tengo mis ideas pero compartan la suya sobre el tema mundo acuático ahora explíquenme qué podría estar pasando en el mundo acuático un dueño de peces fue a drenar el agua de la pecera mientras el pez estaba a la vista al abrir la válvula para que el agua saliera algo extraño sucedió el agua comenzó a bajar pero el pez se quedó en la parte superior de la pecera nadando en el aire cuando vi esto se veía fascinante quiero decir esto no es posible es como si el pez desafiara las leyes de la física esto podría ser algún tipo de ilusión óptica o truco tal vez haya una capa invisible de agua que mantenga al pez suspendido pero eso tampoco tiene sentido o podría ser algún truco de una edición de vídeo que haga parecer que el pez está flotando en el aire cualquiera que sea la explicación definitivamente es una de las cosas más extrañas que he visto eso fue lo que pensé hasta que julio salió de la nada miró el vídeo y dijo es un doble tanque si alguien entiende lo que está pasando o lo que dijo por favor explíquenlo en la sección de comentarios hombre extraño a continuación tenemos otro vídeo que es increíble échale un vistazo dime lo ves también solo para estar en la misma sintonía ves a un hombre con ojos en su cuerpo si tú también lo ves entonces no estoy tan loco después de todo este vídeo nos lo envió alguien que afirma sufrir de una situación similar ahora sé que ya me considero un escéptico pero me cuesta creer que esto sea real es posible que la persona que envió el vídeo realmente esté pasando por algo similar pero en cuanto a este clip el hombre en el vídeo no tiene múltiples ojos en su cuerpo compartimos el vídeo con un amigo experto en efectos visuales y afirmó que el vídeo había sido alterado el hombre fue grabado y luego se añadió algo de efectos especiales si prestas atención al clip notarás que es falso él atribuye esto al hecho de que el vídeo fue alterado a pesar de su postura firme todavía hay quienes creen que esto es real aseguran haber encontrado a personas así y racionalizan que los movimientos antinaturales pueden parecer así solo porque fue grabado con un dispositivo de baja calidad qué piensan ustedes mantis orquídea creo que esta criatura es lo más cercano que podemos tener a un cuento de hadas en la vida real es un ser rosado hipnotizante que se parece sorprendentemente a una delicada flor alguien se topó con él y encantado por su apariencia floral lo recogió solo para descubrir que sostenía un insecto vivo la criatura es tan mágica y de otro mundo que pensarías que es falsa pero es real esta maravilla encantadora se llama mantis orquídea con sus extremidades que parecen pétalos y su color vibrante imita perfectamente una flor de orquídea convirtiéndose en una maestra del camuflaje y una maravilla de la naturaleza su belleza y su apariencia casi fantástica la hacen una verdadera maravilla uniendo lo mítico con lo real el monje este hombre vivió hasta los 109 años y falleció en 2022 era conocido como luang fauzi un monje respetado en su vejez estaba postrado en cama como se puede ver en el vídeo con su frágil cuerpo y el contorno de sus huesos visibles bajo su piel a pesar de su condición física parecía animado interactuando cálidamente con sus nietos y bisnietos que jugaban alrededor de su cama la vida y el legado de luang fauzi como monje son profundos incluso en su avanzada edad postrado y frágil su espíritu permaneció vibrante este vídeo captó una escena conmovedora de un hombre que a pesar de su estado debilitado está lleno de vida y alegría especialmente en la presencia de su familia dime algo te gustaría vivir tanto tiempo muchas gracias por ver el vídeo dale me gusta y compártelo con tus amigos suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos vídeos gracias una vez más